Los profesionales de la prensa local en las celebraciones de su 206 aniversario disputaron con autoridades regionales un entretenido partido en la cancha 2 del Estadio Carlos Ditborn. Con ganas de hacer deporte llegaron hasta la cancha 2 del Estadio Carlos Ditborn periodistas, autoridades y colaboradores de la prensa local para disputar el clásico futbolero del día de hoy. Bueno, un partido muy apretado en realidad, esperemos que la próxima vez sí sean autoridades, no tantas galletas, pero estuvo un partido importante y que lo más relevante es que se pudo compartir un momento agradable junto a los periodistas, a los amigos de la prensa también, así que muy agradecido. ¿La copa se la llevó el otro equipo? Lamentablemente la copa esta vez se va a quedar en la vitrina, hasta el 11 de ahí tiene que pasar a las tres que vengan, no, pero lo importante de este partido fue compartir junto a los amigos de las autoridades también y junto a los colegas. Bueno, una actividad bien enriquecedora, nosotros como ariqueños conformamos un equipo para poder estar presente, bueno, conmemorando, cierto, un nuevo aniversario del Día de la Prensa. Fue un partido en realidad muy parejo que lamentablemente, como siempre, tiene que haber un ganador y marcamos la diferencia, cierto, con dos goles a favor y también con la participación de algunos ariqueños destacados, como cierto, de Kurt Carrera, quien se pegó tremendo golazo y nos pudo dar el triunfo. Pero contento en general, agradecerle a ustedes por la invitación, adherirnos a su aniversario y por supuesto agradecer y valorar todo lo que ustedes hacen también como profesionales de la prensa. Justamente el equipo de autoridades contó con la presencia de Kurt Carrera, el cajarito Tutututu, quien se encuentra de vacaciones en su ciudad natal y aprovechó la oportunidad de sumarse a las celebraciones. Bien, pues feliz, yo siempre hago deporte, me gusta el deporte, hago fútbol, baby, tenis, boxeo, lo que me pongan, estoy de vacaciones, donde hay que jugar, si hay que jugar en Tangna Boy, si hay que jugar en Iquique Boy, es mi pasión y feliz, ¿podrías comprometerte de repente para participar en el Día del Periodista también si estuvieras en Arica? Por supuesto, mi paso está ahí al día, hay que hablar con el profe, a veces las cosas se me dan, a veces no se me dan, pero a veces el técnico a veces me da la confianza, a veces no. Oye, y tú fuiste autor de un gol también, así que podemos decir que el gol lo metió el pajarito, ¿no? Sí, lo metió el pajarito con el... ¿Con cuál fue? Con el... ¿Con la izquierda o la derecha? Con la izquierda, con la izquierda y traté de ponerle con tono más. El marcador fue 0-2 entre periodistas y autoridades. Las celebraciones del Día de la Prensa culminaron con este campeonato parte de la gestión de la nueva directiva del gremio en la región de Arica y Perinacota. La comunidad del sector norte de la ciudad pudo disfrutar de juegos para niños y niñas organizados por la municipalidad, además de un refrescante manguereo por personal de la Sexta Compañía de Bomberos. Más de 200 vecinos y vecinas llegaron hasta la cancha ubicada en calle José Bernal de la población Cardenal Raúl Silva Enríquez para disfrutar de la refrescante jornada con música, bailes y más. Bueno, para nosotros es una experiencia durante el año, la primera experiencia que tenemos en relación a hacer deporte, a jugar con agua. Es importante que la municipalidad también llegue a estos extremos de la ciudad, ya que estamos un poquito apartados de lo que son las oficinas de deporte, las oficinas de infancia. Les falta un poquito más de presencia en este sector. ¿Cómo considera usted que salió esta actividad el día de hoy? Bonita, llegó harta gente, hartos niños, hartas familias y eso es lo principal, que participe la familia, que la municipalidad se vea más presente en estos lugares. La jornada fue organizada por la Delegación Municipal Norte, en conjunto con las oficinas de gestión territorial, deporte y recreación, que les organizaron juegos de taca-taca, pinta-caritas, zumba y el infaltable manguereo por parte de la Sexta Compañía de Bomberos de Arica. Es bueno porque esa actividad nunca, nunca, o sea, aquí en poblaciones casi nunca se ve, entonces es buena experiencia aquí con todos los vecinos y pasarla bien. Bueno, bueno, así refrescaron toda la tarde ya que estábamos en la casa aburridos y ahora por esta actividad súper bien, la pasaron bien los niños. No, sí, bonita iniciativa para la gente, gente que también, niños chicos que está con calor en las casas, poder disfrutar también de este evento bonito. Se han realizado en el sector norte dos veranos en tu barrio para culminar con un tercero el jueves 22 de febrero en la avenida El Roble con Villarrica en la Junta de Vecinos Nueva Generación. Por supuesto, la invitación se extiende a todos los vecinos del sector. Bien, y con esta última información terminan las noticias por el día de hoy. Les esperamos mañana en el mismo horario. Buenas noches. Amidab, agrupación de medios independientes de Arica y Parinacota, aguas del altiplano, por ti, por nuestra ciudad, presentaron Notivisión.